Un abrazo enorme. Igualmente para vos, Marcelo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos. Casamos con Luquitas, traduciendo de grego a español, Marcelo. Hola, chicos. Buen día, Marcelo. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Hola. No, estaba saludando. Tenía un problema en la garganta. Lucas está con problemita. Sí, viene con problemita. Se levantó con... Mala mía. Se levantó mal. ¿Qué te pasó, Lucas? No, tuve una mañana tormentosa, pues está por llover, vine con la moto y temo caer en un precipicio de anegación de la calle. No. De anegamiento. No se inunda más. No se inunda más. Temo, temo caer en mi salud. Bueno, escúchame. El presidente ha hecho un posteo en... Sí, en hebreo. En hebreo, exactamente. ¿Sabes qué? Te quería contar, porque estábamos charlando con tu productor. Estoy hablando con rabinos. Nunca pensé en la vida que iba a tener que escribirle a rabinos para que me ayuden a traducir o interpretar al presidente de la nación. Y algo de Moisés, me parece que es, ¿no? Sí. Acá me escribe el rabino Marcelo Bater, también el rabino Volstein, un montón. Perdón. Le dijo Dios a Moshe. Esto es lo que subió recién mi ley a Twitter. Sí. Le dijo Dios a Moshe. Moshe es Moisés. Sí, claro. Escribí sobre las dos tablas nuevas, como las primeras, las leyes que te di en las primeras tablas que rompiste. Vos te acordás que Moisés escribe los diez mandamientos. La gente se enoja porque tarda mucho, el pueblo judío se enoja. Él baja del Arsinaí, del monte Sinaí. No venían las soluciones. Ve que está el becerro de oro, que la gente había hecho el becerro de oro, un falso ídolo, un falso dios. Y Moisés se enoja y ¡pum! Rompe las piedras, rompe las tablas. La gente estaba impaciente, quería soluciones. Había tardado creo que cuarenta días y cuarenta noches. Recién asumí, dice Moisés. Si mal no recuerdo. Bajá la inflación, le decían a Moisés. Y Moisés le decía, esta, estoy hablando con Dios. No me... Amén. Y la gente hizo el becerro de oro. Vos corregime si estoy diciendo bien la historia. Totalmente, absolutamente. Entonces, lo que yo recuerdo de lo que aprendí en Ort. En la escuela Ort, sí, gran colegio. En el Sholem Alegio. Dios lo llama... Vení, vení, pibe. Vení, vení de vuelta, vení de vuelta. Tenés que escribir las tablas de nuevo. Tenés que escribir las tablas de nuevo. Vayan haciendo el paralelismo, ¿no? La analogía. La metáfora. Claro. La ley ómnibudial. Claro. Las rompió, Moisés. Lógico. Las rompió. Las retiró. Las tablas nuevas eran más chicas que la tabla original o eran igual? No, son los demás también. Es lo mismo nada más que... Readaptado. Y ahí Dios le dijo, no hay que tomar decisiones en caliente, Moisés. Claro, exactamente. Claro. Baja un cambio. Cabeza fría. Cabeza fría. Con la casta no, le dijo. Entendé que la casta se pudo haber equivocado. La gente a veces. Y, ¿qué hizo, Moisés? Escribió de vuelta. Reescribió las tablas. Mirá. Y ahí, bueno, sí, se escribieron las tablas, los diez mandamientos. Mirá, qué interesante. Por lo que yo entiendo, yo soy medio tonto para las metáforas, Marcelo. Esta noche el presidente de mi ley va a anunciar que manda un nuevo proyecto de ley complementario, o mejor dicho, superador, superador de la ley de bases. ¿Va a ser uno solo o van a ser muchos, como venían diciendo? No se sabe. No lo sé. Lo que se chimentaba mucho es que el foco va a estar puesto ahora en el tema de la reforma laboral. Pero no sé si van otras cosas. No me quisieron, mi fuente no me quiso ampliar. Hasta donde yo sabía, hasta hace una semana, si van a mandar cinco o seis minisleyes ómnibus, una con la reforma laboral, otra con la reforma de seguridad. Puede ser que sea como la ley ómnibus, pero en pedacitos. Porque también si el Congreso le volteó en sesiones extraordinarias que solamente se crearon para progresar y se la volteó, imagínate lo que va a tardar una ley ómnibus en el marco de las sesiones ordinarias, la comisión, el debate. Pero se entiende, Marcelo, la analogía que hizo, ¿no? Yo entiendo. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo formular una pregunta a ustedes que comprenden más el fenómeno de mi ley que probablemente yo? No, no, no te creas, Marcelo. Bueno. Perdón, ¿Moisés se cree un profeta? ¿Moisés? Sí, claro. No, en ese momento no. No, bueno, hablaba con Dios. Bueno, bueno. No, no, pero me refiero. Era un intérprete de Dios. Perdón, 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 me equivoqué la pregunta. Mi ley, mi ley. Ah. Pues Moisés era un profeta. Moisés era, sí, para el, sí. Sí, para la religión judía, sí. El autor del Pentateuco, no sé. Algunos van a decir que no, pero bueno. Bueno. Yo pregunto, mi ley, ¿se cree un profeta? No sé, le podemos preguntar a él, Marcelo. No sé. No somos exégetas de mi ley, Marcelo. Porque es la décima vez que... Javier, vos te creés un profeta. ...buido el espíritu de Moisés. Pregúntale a Longobardi. A ver, acá está Javier, mi ley. Sí. Buen día, presidente. Buenos días. Uf. Uy. Qué tranquilo que estaba. Lo quiero corregir porque en realidad lo que puse hoy, de Moisés, está basado en Mel Brooks. Claro. En la loca historia del mundo. Que se tropieza, se tropieza. Digamos, o sea, sale Moisés con tres tablas. Eran tres, ¿no? Se le cae una, se le rompe, digamos, o sea, ahí quedan diez mandamientos. Ah, mirá vos. Digamos, o sea, lo que sucedió con la ley Omnibus fue justamente eso, que se... El tropiezo. Se cayó, se fracturó y bueno. Y bueno. Ahora viene lo mejor. Pero no le contestó a Longobardi. ¿Usted dialoga con Dios? No. O no sé. Con Conan. No sé qué es peor. Está por encima de Dios. No sabemos. Conan está por encima de Dios. Prefiero... Como reina general... Y alugar con Conan antes que con las ratas. Bueno, bueno. Me parece que mezclar la Biblia con la política no es algo saludable, ¿no? Ay, cuando lo hacía Carrió estaba bien. Es pláxese, doctora Carrió. Nunca dije que estuviera bien, presidente. En vez de poner la traviata, pongan este... Va Penciero, ¿no? Que es la ópera de Verdi apropiada para este momento. La liberación de los esclavos. Claro, la liberación del pueblo de Egipto, ¿no? Esta música es una música... ¿Por qué? Porque lo más probable... Un poco más libertina, ¿no es cierto? Porque además lo más probable es que Moisés haya sido, en definitiva, un líder político. Que después con la historia se armó todo. ¿Sabés la comparación que hace Milay con Moisés? Él dice que él en realidad sería Arón, el hermano. Que Moisés, que era tartamudo, lo tenía Arón de vocero. ¿Y quién sería Moisés? Carina. Lógico. Que él es simplemente un divulgador... Nefertiti. De la verdadera genio... Es un vehículo, claro. ...que es Carina Milay. Esto, claro, puede sonar místico... En este cuento, ¿yo quién vendría a ser Barrabás? Y vos sos... No, Barrabás de otra época, Marcelo. No, no, Marcelo. No, no. Vos sos el faraón. No, no, el faraón. Sí, el faraón. Ay, 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 ay. No, no. No, no, el faraón es el que tiene esclavizada a la gente. Por eso, Marcelo. ¿Por qué, Marcelo? Yo. No, mentira. No, el faraón sería Cristina. Cristina. El kinerismo. La liberación... Sí, ahí está opinado. Pero sí, sí, efectivamente. Claro, claro. Sí, sí. Y que son 40 años caminando por el desierto para la llegada al pueblo. Es el sufrimiento. Hay que atravesarlo. A la tierra de Israel. Claro, claro. Lástima que nos fuimos para el lado donde estaba el petróleo. Se ve que hay una confusión en un momento dado. Moisés, en lugar de agarrar para donde estaba el petróleo... Era para Catar. Agarró para el otro lado, digamos. Era para Arabia Saudita. Y ahí nos estamos cagando a ti. Un error estratégico. Estamos cagando a ti hace 5.000 años. Está mal nos salió. No, no, no. No, por supuesto. Escuchamos bastante... Sí, bastante zafamos. Bueno, esta música, Verdi, escribió esto, obviamente. Sí. Va a vencer en la ópera Nabuco. Qué lindo. Que es un himno ya universal, ¿no es cierto? A ver, Javier, cante un poquito. Cante. Pero que, por supuesto, tiene como trasfondo la liberación del pueblo egipcio, ¿no? El pueblo judío. El pueblo judío, perdón. El pueblo judío. Perdón, 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 perdón. No, no, yo te perdón. No es que no nos queremos meter en controversia. Salud, Maite. Se descompuso Maite. Salud, no puede contener el... Yo sé que es poco radial, pero no... No puede contener el... La vida es parte, ¿no? Eh, claro. Es radio verdad esto, Maite. Ay, perdón, perdón. Qué delirio, Marcelo. Sí. Escuchá, escuchá. Mirá. Mirá. Va a pensar... Hermosa y perdida. Habla de la patria, hermosa y perdida. Mirá, mirá, mirá. Mmm... Memoria tan querida y fatal. Me encanta el va pensido. Sí. Feliz. ¿Cuánto? ¿Cuánto le es? ¿Cuánto le es? Cambia del sauce que cuelgas, dice también en la iglesia. Yo no soy un experto en la Biblia, Javier y Johnny. Yo tampoco, ¿eh? Pero entiendo que Moisés aparece en... Tanto en el judaísmo como en el profeta más importante. Moisés, nuestro maestro, es el nombre que he traducido del hebreo. Claro. Moshe Rabenu, ¿no? Sí, señor. Aparece en el cristianismo y aparece en el Corán, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro, claro, sí. Exactamente. Pues Moisés vendría a ser Alá, digamos, ¿no? ¿O poco menos? No, no necesariamente. Bueno, ok. O algo parecido, qué sé yo. Alá es Dios. Alá es Dios. Tenés razón. Alá es Dios. Podemos que eso viene después. Ciento y pico de veces en el Corán. Lo importante es que los estoy obligando a leer la Biblia. Sí, a mí me hizo volver a mis orígenes de la cole. Yo siempre recomiendo la película Los Diez Mandamientos, ¿no? La de Cécil B. de Mil, con Jules Briner como el faraón. Sí, sí. Y nada menos que es el Moisés. El Moisés es este famoso, pero bueno. No sé, pero ahí está el momento. Era uno parecido a José Larralde. No, claro, exacto. Exactamente. Donde Moisés abre el río, ¿viste? Se abre las aguas. El de Movidic, querido. El de Movidic también. Javier, ¿cómo te...? Perdón. Acá hay un inconveniente que espero que... Perdón, Maite, perdón. No, no, no. Estamos divagando, ¿no? No, le preguntaba a Javier cómo se prepara para hoy a la noche, ¿no? Hay como mucho comentario respecto a lo que va a suceder. Esta novedad de que sea de noche, en el prime time de la tele. Yo decía, me choreaste un poco en mi despedida. Me la adelantaron ayer, Javier, porque la AM va a ser interrumpido. No, me parece que las razones son suficientes. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes. Hay algo de los periodistas. No, no, me parece que tenemos... Hoy lleva a Maite del país. Ya si mi ley va a estar pensando en tu despedida. No, no, no. Mi ley no, por eso Ángel me adelantó la ley. Podrías hacer una cobertura especial hoy, Maite. No, no, hoy les regalamos la AM. Hoy hagan un especial. A menos mal, ¿eh? No vayamos directamente. Ahora, hay un asunto que sí conozco, que más o menos conozco, que es el hecho de que ante la negativa del faragón, tanto Moisés como Aarón, su hermano, invocan las 10 plagas de Egipto. Exactamente. Que suceden las 10 plagas. Que suceden. Y si yo tendría este punto muy en cuenta, ¿no? Porque esas 10 plagas fueron medio complicadas, ¿no es cierto? Ya pasaron las plagas, ¿no? Ya pasaron. No, no, bueno. Por ahí sobrevienen más. Por ejemplo, la plaga de las ranas, ¿no? Uy, no. Sí, cómo no. Estamos con la plaga de las moscas, ¿no? A ver, busquemos la plaga. Acá tenemos la plaga de las cucas, Marcelo. Yo te lo digo, yo te lo digo, las he medio... A ver, léeme las plagas. La plaga de las ranas. Esa de rana... Todo se llena de ranas. Esa no, esa no tuvo... Esa no me da miedo. Esa no está, por lo menos. Bueno, la plaga de los piojos. Sí, puede ser. Bueno, un amigo de mi hijo tiene piojos. Bueno, la plaga de las moscas. Bueno, eso sí, ahí está, Marcelo. Vinieron en formato de mosquitos, claro. Esa la necesitamos. La mosca, sí. Una plaga de úlceras. A la gente le daba úlceras. Sí, tengo amigos complicados. Sí, mirá, el carico está medio... La plaga del granizo. ¡Uy, el granizo! Mirá, hoy está medio para acá. Hoy, hoy, hoy. Es hoy, ¿eh? Mendoza tuvieron, pobrecito. Una plaga de langostas. ¡Qué asco! Eso es un asco, Marcelo. Ahí en el norte morfa la comida. Cientos de miles de nubes. ¡Qué asco la langostia! Acá arruina la cosecha, Marcelo. Esa fue una de las plagas bíblicas. Sí, claro. ¿Qué más? Exactamente. ¿Qué más? La plaga de la oscuridad. ¡Uh! Se hace todo... Y se corta la luz a cada rato acá, ¿viste? Pues, aunque nunca entendí bien, la plaga de la sangre. Bueno, cuando convirtió la... No te olvides que el agua era fundamental en Egipto. Y para que... Se murieron los peces, Marcelo. Y para que el faraón... Ah, claro. Y para que el faraón liberara a los esclavos. Claro. Entonces, Moisés convirtió las aguas del río Nilo en sangre, Marcelo. Y cayeron todos los pececitos y había dado vuelta. Ese es uno de los grandes momentos de la película. Recordemos que es Charlton Heston. Charlton Heston, eso. Ah, ahora sí no se veía aquí. La gente no se veía aquí. Y dice Charlton Heston. Exactamente. Y Ann Baxter, como la gran Nefertiti, ¿no? Está más espectacular. Está más buena que comer. La plaga de las úlceras es complicada. ¿La plaga cuál? ¿Cuál? De las úlceras. Porque Moisés agarra un polvo de ceniza, lo arroja sobre el cielo. Y ese polvo cae sobre Egipto y todos los egipcios padecían unos zarpullidos. Ay, qué feo de los zarpullidos. Ah, úlceras en la piel, ¿no? Pero vos, fíjate, mirá vos. ¿Cuándo finalmente el faraón acepta y libera a los esclavos? Con la muerte de los primogénitos. Cuando Dios le mata al hijo. Claro, la muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Esta es la última plaga, la de los primogénitos. La décima, la final. Porque el faraón había decidido que había que matar a todos los primogénitos de los hijos de los esclavos. Claro, fue la revancha de Dios. ¿Y qué ordena Dios? Pintar la puerta de las casas de los judíos con una manchita de sangre para que por ahí no pase la muerte. Muy bien. Terrible. Exactamente. Me estoy acordando. Me sirvió para algo ir al colegio. ¿Ves? De algo sirvió el principio de revelación, digamos. Es el principio de revelación. Bueno, fue el primer relato, ¿no? La Biblia, en definitiva, fue el primero de todo. El primer libro de ciencia ficción, como decía Borges. Sí de ciencia ficción, pero de relato. ¿Me dejas chequear algo? Quiero ver si los diputados van a estar atentos hoy. A ver. A las planas. Cristian Ritondo, ¿va a estar atento hoy? Primera fila, Cristian. Atento y vigilante, Vieta. Perfecto. Ayer te dieron de morfar, Cristian. ¿No fuiste a la comida? ¿Fuiste a la comida? Frugal igual, eh. Margarita. Margarita Stolviser, ¿va a estar hoy atenta? Yo no sé dónde voy a estar. Pero tienen que estar, Margarita. No sé a qué partido pertenezco. Usted se ha ganado, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Con Pichetto? No sé. Ay, ¿con Pichetto? Claro. Miguel Pichetto, ¿va a estar escuchando hoy? Absolutamente. Porque es diputado nacional. Absolutamente. Atento, atento, diputado Pichetto, eh. Esperemos que prime la cordura, la moderación, que se llame al diálogo. Por ahí me equivoco, pero olfateo, anticipo, un chirlo de mi ley a los diputados y el primero que sale a putear va a hacer Pichetto diciendo, no nos pueden tratar así. No puede hablar, Pichetto. Ah, al final, la conferencia de prensa, cuando termina la sesión. Acordate. Facundo Manes. Hola, soy Facundo Manes. Atento, Facundo. Estamos chequeando que estoy en todo. Y espero que le haga un gran homenaje a Raúl Alfonsín. No lo veo. Visite la constitución. No lo veo. Antes que la Biblia. Hola, soy Facundo Manes. Ya sabemos. Dificil, difícil. José Luis Espert, diputado Espert. Claro que sí, vamos a estar respaldando al presidente y esperemos que todos los cucas sean respetuosos. Bueno, bueno, si a usted le dice cucas... No se zarpen, porque el primero que se zarpa, bala. No, José Luis. Está muy nervioso este hombre. Tranquilo, tranquilo. Bueno, está bien, estamos... Sí, están todos, están todos. No, Ricardo, quiero saber, Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy, diputado López Murphy. Qué guerra, Richard, eh. Qué feo. Si propone hacer un ajuste serio y responsable, lo vamos a acompañar. Las cosas que le dijo... Las cosas que dijo sobre usted son... Ahí tabú la raza. Pienso que no hay que darle tanta importancia... Muy bien, Ricardo. ...a esas palabras agresivas del presidente. No perdamos el rumbo. Muy bien. Que es reordenar la macroeconomía y también atender a los jubilados. Muy bien. En un estadista. Está pasando mal. Muy bien. Igual estuvo bien que no creen nuevas universidades. Porque a mí las universidades siempre me han traído problemas. Sí, sí. A usted le pegaron una patada a la editor cuando ajuntó las universidades. Además es plata, Ricardo. Era ministro de Economía. Pensar que yo propusía un ajuste así de chiquitito. Sí, comparado con este. No era nada, Ricardo. Para que se pudiera volver el tiempo atrás. Yo, de todas maneras, permitime una corrección que me parece importante. Cuando el presidente aplica el término tabú la raza, creo que comete una equivocación. A ver, Marcelo. Porque la noción de tabú la raza no se refiere a hacer de cuenta que algo no pasó. No, es una pizarra en blanco tabú la raza. La tabú la raza es una idea que sugiere que una persona nace o se mantiene en su vida sin nada en la cabeza. Claro, en blanco. Claro. Exactamente. Sí, sí. Entonces me parece que mi ley usa mal el de, si me permite el presidente que lo corrija, ¿no? Yo no estoy para corregir el presidente. Cuidado que está todo bien, Marcelo. Pero me parece que la idea de tabú la raza... Tenete a las consecuencias. No, no, no me nace, presidente. No me nace, por favor. No apriesta un periodismo. No, no, no. Porque tabula, tabula, quiere decir pizarra, pizarra. Claro. No quiere decir... Claro, la tabula. Una tabla raza. Se borra con el borrador, como en la época del colegio. Borramos todo lo que pasó, Marcelo. Eso era empezar de nuevo. Ah, pero yo no creo que esté bien aplicado el concepto. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, no importa. No, está bien. Ni vencedores ni vencidos. Totalmente. Exactamente. Anoche me contaron que en un programa de C5N dijeron que mi ley es asesor de narcos. Sí, Cunio. ¿Viste Cunio, el loco ese que habla en YouTube y dice barbaridades? Ah, Santiago Cunio. Sí, 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 sí. Fue y dijo que él luego había hablado con... Estaba Aníbal. Aníbal de panelista. Sí, y nadie lo interrumpió, porque además estaría denunciando un delito, que es que asesora a delincuentes, digamos, o partícipe de un delito. No ahí dijo nada. Pero digo, ¿Aníbal es panelista de C5N? Me parece que sí, no sigo mucho, pero... Usted estaba ahí, ex ministro formal. Hay que pagar las expensas. Ah, está bien. Con algo hay que pagar las expensas. No, no, está bien, está bien. Bueno, Cunio dijo que lo conocía a mi ley antes y mi ley le había confesado que trabajaba de asesor para narcotraficantes. Qué fuerte. Una locura. Tremendo. Una locura. Y hoy salió malatón a decir, es imposible porque mi ley no sabe nada de finanzas. Ah, no porque es inmoral, es porque no sabe. Seguimos así, la más cuerda es Lilia Lemoyne, ¿eh? Sí. Ay, 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 ay. Qué feo que se hable de narcos, de esas cosas. Sí, no, por eso le preguntaba a usted, ¿no? Sí, sí, sí. No, me estaba acordando que Cunio también dijo que Alberto se quedaba hasta altas horas de la madrugada chateando con Pú. No, de eso no me acordaba. Sí, sí, sí. No, de eso no me acordaba. Qué bárbaro. Ya bastante tiene. Él un pilluelo, el presidente. Qué bárbaro. Bueno, saludamos a Carlos Pagni. Sí, sí, por favor. Alguien sensato en esta. Voy a consultar a mi rabino sobre estas cosas que te ha escribido. Sí, bueno, volviendo al punto, y antes de saludar a Carlos un segundito. Sí, sí, sí. Gracias. El presidente posteó un mensaje en hebreo, ¿no? Sí, claro. Qué sé yo, a ver. Hay veces muy raro. ¿No te gustó? No, no, sé yo. Es raro. Sí, sí, no es en castellano. Sí, es como que va a un posteo un chino, digamos, es raro, claramente, para el presidente de un país. Es un tiempo diferente. Tiene que ver con lo que él está fascinado, ¿no? Él está hoy fascinado con la religión judía. Lo vimos en el templo, lo vimos en el... Con occidente, con occidente. Judeo-cristiano, es occidente, no es lo mismo que ella. Eso viene por el Senado. Sí, sí, bueno, pero también, pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, Carlos, ¿cómo te va? Buongiorno. Buen venerdí, ¿eh? Vamos a levantar un poco con Ricky Popper. ¡Vale! Un beso grande a Silvia, a Esther, que nos está escuchando, a Margarita, que dice, justo me subí a un taxi y estaba con la radio, y estaban ustedes. Así que, qué alegría. Bueno, gracias Matías también, nuestro amigo golfista, que nos manda saludos. Como no, un abrazo. Un abrazo para Néstor Cravero también, para Sebastián, para el amigo Jorge Otazo, dice, por favor, saludos desde el Guapi, Nahuel Guapi, los estamos escuchando. Viviana y Jorge, ¿eh? Un beso grande. Qué envidia. Sí, qué lindo. ¿Cuándo vamos a hacer un programa? Sí, hay que ir a hacer, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo no? Hay que inventar aún. Hemos hecho, Marcelo, hemos hecho, el Chao Chao en vivo. Algún canjeol. Un camión está carafo, o sea, que se puede. Sí, pero por supuesto, sí, 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 yo los espero en el aeropuerto. Podríamos hacer como una especie de viaje de egresados. ¿Cómo no? Todos juntos, viajando un día. Así se hizo. Así lo hicimos. Me parece re divertido. Ir haciendo vivos de Instagram. Me gusta, Carlos. Ir transmitiendo. Usted no puede venir como coordinador. Sí. Como coach. Sí. Parando en los pueblos. Claro, claro. Generalmente los coordinadores de viajes de egresados son los que mejoran más. Claro. Pregúntenle a Sergio Massa. Sí, claro. Esa no la tenía. Son los que mejor comen al final, ¿no? Massa fue coordinador de viajes de egresados. Sí, sí, claro. En serio, con la camperita naranja. Desde Humberto Primas. Humberto Primo Santa Fe. Alejandro Molina. No se escucha. Lindo, lindo, lindo paraje. El amigo Casimiro dice, buen día, Carlos. Por favor, volvés. Sí, este lunes. Sí, el lunes. Vamos, Carlito. Ayer, la noticia fueron las ratas en la ciudad. Hoy a la mañana, excesiva cantidad de marcas y tipos de shampoo. Así que, por favor, Carlos, volvés. Así vos imponés otra agenda. Claro, sí. Te dejo uno corto. Doctor, yo me caso en 15 días, pero ando preocupado. No sé si mi novia es virgen. Uy. Bueno. Opa. Tengo miedo. Me va al cualitado, ¿no? Claro, no le llora. Fácil, dice. Cuando vayan a la habitación, usted llena la bañera. Llénela de agua. Y dígale a su novia que se meta en la bañera. O sea, si salen tres burbujitas, es virgen. Y si salen más de tres, bueno, lamentablemente le voy a tener que confirmar que no. A los 15 días, el doctor se encuentra con el hombre. O los neumáticos en la comería. Mirá, Carlos, que son 10 y 20. Están escuchando de Nito todo. ¿Cómo le fue en su matrimonio? ¿Qué matrimonio? Se metió en la bañera y parecía un Alka-Seltzer. ¡Oh, qué horror! ¡Suscríbete al canal!